BOGE SR4MAX T BOGE presenta el scooter SR4MAX con homologación Euro 5, añadiendo la T a su denominación para reforzar su utilización turística. La nueva evolución aporta puños y asiento calefactables de tres niveles, además de regulación de la altura del parabrisas mediante un servomotor, y a un precio de 5.787 euros al que acompaña la garantía BOGE de 5 años y seguro gratuito por un año. Recordemos que el SR4MAX es el fruto de la colaboración entre la marca alemana BMW y el Grupo Lonzin al que pertenece BOGE como marca Premium, una colaboración que se ha mantenido hasta la actualidad confiando la fabricación del motor bicilíndrico en línea de 853-895cc que emplea la serie F, así como la totalidad del scooter C400 en el que se basa el SR4MAX, empleando pues una estructura multitubular de acero en sección rectangular como bastidor y un motor monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y culata SOP de 4 válvulas que entrega 34 caballos de potencia a 7500 RPM y un par de 30 y 5 NM a 5750 RPM. En su construcción se ha prestado especial atención a la suavidad de funcionamiento dotándole de un eje de equilibrado contrarotante. Su peso en orden de marcha es de 213 kg y su capacidad de depósito es de 12,8 litros. El diseñador italiano Massimo Zaniboni ha incorporado unos trazos suaves y, a la vez, musculosos con la deportividad que transmite su original óptica de faro full LED con formas estrechas en altura. La altura del asiento es de 761 mm. Disponiendo su puesto de conducción de una gran habitabilidad, las suspensiones son de la firma japonesa Callaba. Horquilla de 35 mm con recorrido de 110 mm y amortiguadores con muelle de doble paso. Cinco posiciones de precarga y 112 mm de recorrido, frenos Brembo. Doble disco delantero de 265 mm y trasero de la misma medida firmado por J. Juan. Modulador ABS con doble canal. Control de tracción TCS y neumáticos Pirelli Angel Scooter con llantas de 15 y 14 pulgadas. Su capacidad de carga con compartimento bajo el asiento es de 41,5 litros. Casco integral y abierto con iluminación interior y dos guanteras de apertura completa, hasta 5 kg de carga cada una, que incluyen toma USB de carga rápida y tipo mechero en 12 voltios. A destacar también la llave electrónica por proximidad con sistema antirrobo y pantalla color TFT de 7 pulgadas con monitorización en tiempo real de la presión de los neumáticos, TPMS y conectividad Bluetooth. Otro detalle poco habitual es la cámara de vídeo frontal en alta definición que permitirá compartir con otros usuarios las rutas favoritas o reclamar imprudencias de otros conductores. Está disponible en colores blanco o negro.